Ya esto huele a festival y a partir del 22 de abril tendremos nuestro programa RTA Festival 2024 En homenaje a Iván Villazón, me acompañará esta hermosa mujer, Oriana Baurillú Guactachón, significa buenos días en la lengua, guayú, caja, guacharaca y acordeón Es lo que se siente previo al festival Claro, y vendrá gente de todo el mundo Ay María, pues hombre, los paisitas estarán aquí en Valledupar Gente del interior, aquí en nuestro festival No te lo pierdas, cinco de la tarde Aquí en RTA Noticias Yo pensé que tu apellido era francés Para, ajo se ve internacional, pero no, es de aquí, cerquita de la Guajira Ah, tú eres de las nuestras Paisano casi Hola, muy buenas noches, bienvenidos a las informaciones aquí en RT Noticias El presidente de la República ha regresado al departamento del Cesar Vino hoy al corregimiento de Medialuna, allí en el municipio de San Diego Para entregar buenas noticias Arrancamos con nuestros titulares Valledupar estrena Policía Metropolitana 1.200 uniformados listos para actuar Crisis en el transporte público de Valledupar Acusaciones, amenazas y un futuro incierto Presidente Gustavo Petro Elaburó Centro de Salud en San Diego, Cesar Cantante vallenato Luis Miguel Fuentes Es remitido de urgencias Tan vallenato como tú, campaña que promueve la cultura ciudadana Federal de la Policía Nacional, pide ejecutar plan de acción en festival Anécdotas en torno a la vida musical de Iván Villazón En la Universidad de Santander, ya suenan los acordeones Más de una década, confeccionando trajes de piloneras Continúa participación de equipos colombianos en torneos internacionales Colombia clasifica por primera vez en canotaje a los Juegos Olímpicos Vive la emoción del Festival Vallenato con RTA Noticias Donde te mantendremos al tanto de todo Comenzamos el desarrollo informativo En esta emisión de RTA Noticias se ha cumplido un debate al CIVA Hoy en la Asamblea del Departamento del Cesar En una intensa sesión en la Asamblea del Cesar La gerente del CIVA, Catrisa Morelli Se vio inmersa en un debate candente sobre el estado del transporte público en Valledupar Debido al creciente número de quejas que han afectado el servicio Desde su lanzamiento en diciembre de 2022 Las acusaciones volaron alto con menciones constantes de demoras en las rutas Una preocupante disminución de pasajeros y vehículos en condiciones lamentables Sin embargo, lo que verdaderamente encendió la discusión fue el anuncio del operador Movi Valle De suspender el servicio a partir del 30 de abril Si no le pagan los 6.500 millones de pesos que le adeudan Una suma crucial para mantener las tarifas asequibles Según lo establecido por la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valledupar El diputado Jesús Suárez, figura central en el debate Enfatizó la incertidumbre sobre el futuro de este servicio en la ciudad Y exigió una acción inmediata de los gobiernos nacional, departamental y municipal Para evitar un colapso total del sistema Ahora, un cambio de operador Supongo, sin ser experto en esto, no se da de un día para otro Entonces, ¿cómo vamos a conjurar esta crisis? Pues yo sí creo, doctora Catrisa, que al menos hay que exteriorizar alguna intención Para que el día 30 El servicio no se vaya a ver paralizado En medio de la sesión, Alberto Luis Rodríguez, representante legal de Movi Valle Contraatacó a la gerente del SIVA con acusaciones de pagos extemporáneos Y falta de recursos, a pesar de un inicio sólido en sus operaciones Tenemos convenios comerciales con las dos estaciones que nos suministran el gas Son tiempos establecidos que tenemos Si no pagamos, nos cortan el servicio Eso es así, nos cortan el servicio Y es oneroso Estoy hablando de más o menos 400 millones de pesos en una sola estación mensual ¿Cuánto nos cuesta la nómina? No es fácil operar de esta forma Pero lo estamos haciendo Por su parte, Morelli rechazó las acusaciones de Movi Valle Calificándolas de torpeza Y anunciando medidas administrativas contra la empresa Por no cumplir con la operación total de las bucetas Los pagos están allí porque de alguna manera iniciamos la actuación administrativa Tendiente a declarar el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales de este contratista Que muy pronto va a llegar a su culminación, a su final Y vamos a tener resultados al respecto Y por eso mis asesores jurídicos no me han permitido ahondar en el tema Porque me pueden recusar y no llegar a una solución definitiva de este proceso Con el reloj corriendo hacia el 30 de abril La incertidumbre sobre el futuro del transporte público en la ciudad es palpable La amenaza de suspensión pende como una espada de damocles sobre los ciudadanos Quienes podrían verse obligados a enfrentar tarifas más altas Y servicios aún más deficientes Si no se toman medidas drásticas de inmediato El presidente de la República, Gustavo Petro Ruego, vino al departamento del Cesar Estuvo en el municipio de San Diego y subió hasta el corregimiento de Medialuna El presidente Gustavo Petro realizó este jueves 25 de abril La entrega del nuevo centro de salud Leandro Montaño Portillo En el corregimiento de Medialuna, jurisdicción del municipio de San Diego, Cesar La iniciativa contó con una inversión de 3.837 millones de pesos Y una inyección financiera adicional de 379 millones Para la dotación de equipos biomédicos y mobiliario Durante el evento de entrega, el presidente encabezó un recorrido Por las instalaciones del centro médico En compañía de las autoridades de la ex hospital El Socorro Responsables de la administración de este centro de salud Posteriormente se trasladó al parque principal del corregimiento Donde tuvo la oportunidad de escuchar las necesidades y preocupaciones de la comunidad local El presidente estuvo acompañado por el ministro de salud Guillermo Jaramillo La gobernadora del departamento del Cesar Elvia Milena San Juan El alcalde de San Diego, Unaldo José Rocha Y miembros destacados de la comunidad Quienes se beneficiarán directamente de esta nueva infraestructura médica Es tiempo para un reportero ciudadano aquí en RTA Noticias Para conocer que está pasando en las calles de la ciudad Estamos aquí en el barrio Villarcadia Como pueden ver, están arrebocadas las alcantarillas por más de 8 días Y estamos cerca del colegio, megacolegio y la mariposa Donde están 1500 alumnos con estos olores de hace más de 8 días Aquí la comunidad está arrebocada y no hay solución por ninguno Como pueden ver, aquí está la comunidad afectada Aquí estamos con la comunidad del barrio Villarcadia Que tenemos aquí esta polémica hace 8 días Este de rebote de cantarillas que ya no lo soportamos Y estamos llamando a Endupar Endupar nos dice que vienen por la mañana, que vienen por la tarde y no llegan Entonces si no nos van a solucionar Nosotros vamos a tener que ir al megacolegio Sacar todos los estudiantes y los padres de familia del megacolegio De las mariposas y en la iglesia pedir también con los peligreses Y irnos a rebotarnos a Endupar Para ver si nos pueden resolver esta situación Porque ya no aguantamos más las hedionderas de esta cantarilla Aquí tenemos un río que no hay agua en Valledupar Pero tenemos un río de mierda aquí en este barrio ¿Qué más podemos hacer? Endupar, diga si nos van a resolver o no nos van a resolver el problema Porque si no nos vamos a rebotar Endupar A que nos solucionen este problema Ya estamos cansados de esta hediondera Que pasan los estudiantes para el megacolegio Los niños menores de edad Pasan para las mariposas Y todos esos olores, esos niños los reciben Entonces, ¿qué va a suceder? Que va a haber una epidemia aquí en este barrio Y en los dos colegios Por favor, Endupar, digíquese Y resuélvanos esta situación Gracias El ministro del Interior presidió el acto inaugural De la Policía Metropolitana de Valledupar Un proyecto que se inició por allá en 2015 Que ha terminado casi nueve años después Este miércoles 24 de abril Se llevó a cabo la inauguración de la Policía Metropolitana en Valledupar Con la presencia del director general de la Policía Nacional Julián René Salamanca El ministro del Interior Juan Fernando Velasco Autoridades departamentales y municipales Se realizó el acto inaugurativo Hoy la Policía Nacional también se siente complacida De entregarle a esta bella región del país La Policía Metropolitana de Valledupar El coronel Álex Urien Durán Santos Fue el oficial designado por el mando institucional Tras su amplia experiencia de más de 27 años Al servicio de los colombianos El coronel Álex Durán Toma el mando de la Policía Metropolitana de Valledupar Más de 1.200 hombres y mujeres Estarán al servicio de la comunidad de Valledupar San Diego, La Paz, Manaure, Pueblo Bello y Agustín Codazzi Reforzando la seguridad y convivencia ciudadana En aproximadamente 720.000 habitantes de esta área de influencia En medio del acto, el ministro del Interior fue enfático En hacerle frente al delito de la extorsión que ajeja la comunidad Se nos está disparando la extorsión Y eso tenemos que reconocerlo Claro, se ataca un delito Pierden unos ingresos Y quien termina pagando el pato Es el tendero, el panadero, el carnicero El ciudadano Que termina extorsionando De una manera muy fuerte Ese es uno de los grandes retos De seguridad En este proyecto se instalaron Más de 500 cámaras de circuito cerrado de televisión 529 radios 8 antenas repetidoras Cerca de 300 equipos de cómputo 62 equipos de identificación biométrica Y otros elementos que facilitarán La vigilancia y el flujo de información Con la comunidad Finalmente, el componente de movilidad Dispondrá de más de 400 nuevos vehículos de apoyo Para ampliar su capacidad de respuesta Basados en criterios de prevención Flexibilidad, corresponsabilidad Diálogo ciudadano, profesionalización e integridad Seguimos hablando de la policía Porque el director general de la policía Estuvo aquí en el acto inaugural De la policía metropolitana Y le ha pedido a las autoridades locales Que hagan un plan de acción Para enfrentar a la delincuencia Mediante la inauguración De la policía metropolitana en Valledupar El director general de la policía nacional William Reines Salamanca Instó a las autoridades a poner en marcha Lo más pronto posible El plan integral de seguridad Con el objeto de garantizar El normal desarrollo de esta festividad Que se celebrará en los próximos días Es fundamental poner en marcha Señora gobernadora El plan integral de seguridad Para proteger el festival De leyendo a Vallenata Para que siga siendo Esa fiesta que recrea La magia de una tierra De igual manera Pedió al coronel Alex Durán Quien fue designado oficialmente Como el comandante De la policía metropolitana Trabajar de manera conjunta Con las autoridades departamentales Y municipales Logrando de esta manera Garantizar la seguridad De la comunidad Durante el desarrollo De la fiesta de acordeones Que llega este año Su versión 57 El Valle de Upar Y sus alrededores Pueden estar tranquilos Aquí está su policía nacional Para acompañar su cotidianidad Y contribuir A que esta tierra Siga siendo maternal Centenaria Y bravía Es de señalar Que esta festividad Inicia el 30 de abril Y finaliza el 4 de mayo Por lo que los uniformados Se preparan con el fin De salvaguardar la vida De propios y visitantes RTA Festival 2024 Homenaje al cantor ¡Villazón! Noticias Entrevistas Información Concursos La más grande cobertura periodística Del Festival Vallenato En honor a Iván Villazón Comienza la información Del Festival De la Leyenda Vallenata Está en nuestros estudios A esta hora Lili Padilla Muy buenas noches Lili Se siente en cada rincón De Valledupar El ambiente del Festival Vallenato Y es precisamente Porque faltan poquitos días Para que inicie la fiesta De acordeones Más importantes En el mundo Una de las personas Que ha estado Íntimamente ligada Con esta festividad Es Teresa Borges Quien lleva más de una década Confeccionando los trajes Típicos de las piloneras Hola que tal Hoy me encuentro aquí En el barrio San Joaquín De la ciudad de Valledupar Y precisamente en una fábrica Donde diseñan trajes de piloneras Teniendo en cuenta Que ya se acerca El desfile más hermoso Que se vive aquí En la ciudad de Valledupar Previo al Festival De la Leyenda Vallenata Pero hablemos con la diseñadora De estos hermosos trajes Ella es Teresa Borges Bienvenida a RTA Noticias Teresa Bienvenidos A mi confección Será De trajes de pilonera De piloneritos Con todo cariño Tengo Más de 15 años De estar confeccionando Esos trajes Con todo mi cariño Y ahí vamos Esperando que llegue El día del festival Bueno señora Teresa Cuéntenos ¿Cómo hace usted Para diseñar estos trajes Tan típicos aquí de la región? ¿Qué la llevó a usted A inspirarse A confeccionar estos trajes? Alguien llegó un día Me traía una tela Y me ofreció esa tela Yo no O sea No tenía ese proyecto No sé No hágalos Yo busqué un traje De pilonera Y por ese traje Me guié Para hacer los otros Pues me quedó gustando ¿No? Y a mis clientas Muy especial Tengo muchas bellas clientas Y clientes también Les hice mis primeros trajes Y me fue muy bien Entonces Sigo trabajando Bueno señora Teresa Yo sé que muchas personas Se preguntan Y también los turistas Que no conocen el traje ¿Cómo está conformado el traje? ¿Qué es lo que van a ver El primero de mayo Y también el día de los piloneritos Las personas que se acerquen Aquí a Valledupar A disfrutar del festival Vallenato Y por supuesto Del desfile de piloneras Bueno Principalmente el de las damas Es un vestido muy amplio Debe llegar mucho encaje El tocado Que es algo muy especial Que más Sus aretes Sus collares Es una mujer Muy bien vestida Muy bien presentada Y el traje del hombre Pues una camisa Un líquiz Se le llama líquiz Con su sombrero Su mochila Y la manito de pilón Muchísimas gracias señora Teresa Por atendernos aquí En su taller Claro que sí Enseguida les mostraré Algunos vestidos Que tengo muy especial Para unas clientas especiales No puedo decir para quién Porque después se me ponen bravos Bueno Ubaldo Esto es lo que se registra Aquí a esta hora Aquí desde el barrio San Joaquín En la ciudad de Valledupar Y precisamente aquí En esta fábrica Donde diseña Trajes de pilonera Sigan ustedes allá Con más información Y en la Universidad de Santander Campus Valledupar También se respira Ambiente festivalero Y es precisamente Porque inició El festival universitario Donde acordeoneros De diferentes universidades Muestran su talento En la Universidad de Santander UDC de Valledupar Empezó la fiesta de acordeones Con la realización De su festival universitario Que llega en este 2024 A su versión número 11 El día martes Tuvimos aquí Un evento muy importante Con la presencia Del homenajeado En este año Iván Villazón Un evento muy concurrido De mucha altura De mucho compromiso De la comunidad De la universitaria Pero también Del sector externo Fue un evento magnífico Hoy iniciamos ya Oficialmente La celebración En nuestro onceavo festival Vallenato Universitario Estas competencias Que se dan En la categoría aficionada Con la participación De estudiantes activos De las diferentes universidades De la región y el país Sirve como preparación Para el festival De la leyenda vallenata Con la participación De diversas universidades De la costa caribe Y del interior del país Y que durante los próximos Tres días Es caja, guacharaca Y acordeón Aquí en la universidad De Santander Donde unimos Y convivimos En fraternidad Este festival Que ya se convierte En una tradición Durante el mes de abril No solo premia A los mejores universitarios En ejecutar el acordeón Sino que le brinda Un reconocimiento A aquellos jóvenes Compositores Con la categoría Canción inédita Y en la Casa de la Abuela En RTA Noticias Se llevó a cabo Un conversatorio Con Papaneto Y Javier Oñate Ali Grandes amigos Del cantante De la música Vallenata Y Van Villazón El homenajeado De esta versión Número 57 Del festival Vallenato Estos contaron Grandes detalles Acerca de su trayectoria Y vida musical En el ambiente Acogedor De la Casa de la Abuela De RTA Noticias Se continúa Promoviendo La rica tradición Musical del Vallenato Es así Como entre risas Y nostalgia Se desarrolló Un conversatorio Especial Dedicado a la vida Y el extenso Legado musical Del reconocido Cantante Iván Francisco Villazón Aponte Destacado Como el homenajeado En el 57 Festival De la leyenda Vallenata Ernesto Lacera Conocido como Papaneto Gran amigo Y seguidor Del artista Contó emocionantes Detalles De su cercanía Con Villazón Y datos significativos De sus inicios Musicales Todos sabemos Que Iván Comenzó su carrera Musical En contra de su familia Si así es El papá Quería que fuese Político El papá Político O abogado Y obviamente Le dijo Usted va a ser Cantante O va a ser Abogado Político Si no va a ser Abogado Político Se me va De la casa El comunicador E historiador Javier Oñate Alí Por su parte Recordó sus años Al lado del cantante A quien un día Medio de una presentación Lo consagró Como la voz tenor Del vallenato Tenía que ir a tocar Eso si no se me olvida Tenía que ir a tocar Betulia Sucre Chachale Era el presentador De ellos No apareció el chachale Ese día Entonces fue allá Yo estaba incluso Acostado tempranito Me levanté Compártelo Necesito Y eso Que Necesito Nos vaya a presentar Chachale No aparece Bueno vamos Compártelo Nos fuimos Iván Francisco Villazón Aponte Ha cultivado Y promovido Su gusto Con el vallenato Tradicional El cual se ve reflejado Al día de hoy En sus producciones Iba a ser cantante De vallenato Y fue exitoso Entonces como le quitaron Todo el apoyo Teníamos una amistad Frecuentada Es más Yo toco acordeón Y parrandeaba con él En Bogotá Él dice que yo le daba Garrote en esa época Sin duda Cada anécdota tejida Con cariño y gratitud Añade un hilo más Al legado del cantante Quien ha fortalecido Las bases características Del folclor Logrando ser un referente Para las nuevas generaciones Y convirtiéndose En un digno merecedor De este homenaje Del festival vallenato Y recuerde seguirnos A través de todas Nuestras redes sociales Para conocer esta Y más informaciones Acerca del festival De la leyenda vallenata Que desde ya Tiene con gran expectativa A propios y visitantes RTA Festival 2024 Homenaje al cantor Noticias Entrevistas Información Concursos La más grande cobertura periodística Del festival vallenato En honor a Iván Villazón Lili, muchas gracias Por su información Del festival Luis Miguel Fuente Un cantante De música vallenata Natural Del municipio De Codazzi Pero que Ha hecho su vida musical En el departamento De Antioquia Está hospitalizado El reconocido cantante De la música vallenata Luis Miguel Fuente Sorprendió a sus seguidores Al compartir una fotografía En sus historias De Instagram En la que se lo observa En una camilla De acuerdo con el cantante Fue sometido A un procedimiento quirúrgico Y se encuentra Bajo observación médica En la clínica Medellín del poblado Fuente Es quien reside en Antioquia Y es conocido Por su tema musical No me lloren Se vio obligado A hacer una pausa Debido a que fue sometido A una intervención quirúrgica Por la presencia De un tumor Una vez conocida la noticia Sus seres queridos Y seguidores No dudaron en enviar Mensajes positivos Al cantante Por lo que esperan Pronto pueda retornar A los escenarios Es de enfatizar Que el músico Quien tiene una amplia trayectoria En el género musical En el interior del país En las últimas horas Mostró también una fotografía Sobre como avanza Su recuperación Aseo del Norte Ha presentado su campaña Tan Vallenato como tú Que busca desarrollar actividades de aseo Durante esta temporada Del Festival Vallenato En un esfuerzo Por promover la cultura ciudadana Y el cuidado del entorno La empresa Aseo del Norte Ha lanzado su nueva campaña Tan Vallenato como tú Es una iniciativa de la compañía Para incentivar buenas prácticas ambientales Un pequeño eslabón en la cadena Lo que sería una gran campaña De cultura ciudadana Donde propendemos Por ver una mejor ciudad El evento de lanzamiento Tuvo lugar en el centro comercial Unicentro de Valledupar Y contó con la presencia De líderes sociales Presidentes de juntas De acción comunal Y veedores de servicios públicos La campaña Tiene como objetivo Recordar a los habitantes De Valledupar La importancia De mantener la ciudad Limpia y ordenada El gerente de Aseo del Norte Mauricio Muriel Escobar Destacó que la estrategia Busca promover un sentido De pertenencia Y amor por la ciudad Entre sus residentes En el contexto Del próximo festival De la leyenda Vallenata La empresa anunció Que estará presente En todos los eventos masivos Y actividades Trabajando en colaboración Con las autoridades locales Para garantizar Un entorno limpio Y saludable Ustedes no se pueden perder Cada día A las 5 de la tarde Por los canales digitales De RTA Noticias Festival RTA 2024 Con invitados especiales Ya vengo con la información Deportiva Aquí en RTA Noticias Música 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 Señores vengo a contarles Hay nuevo Encanto en la sabana ¿Qué tal amigos? Yo soy Ivo Díaz Quiero invitarlos Desde el 30 de abril Al 4 de mayo En Unicentro A Expo Festival En adelanto Van estos lugares Ya tiene su diosa Coronada Los esperamos Expo Festival Una gran feria para negociar Palas que sea Con antioqueño 24 grados Palas que sea Con antioqueño 24 grados Aseo del Dorte La empresa que trabaja Para mantener limpia Valledupar Saca tu basura En los horarios Y días indicados La infracción Que más genera problemas De movilidad En Valledupar Es estacionar En sitios prohibidos A partir de hoy Comienza la detención Electrónica Que no te cojan Mal parqueado Depende de ti Hasta el momento Llevamos en la vigencia De 2024 863 comparentos El procedimiento Se denomina Control en vía Apoyado en dispositivo electrónico El agente Se encuentra dentro De la patrulla de tránsito Se acerca Se posiciona Exactamente Detrás del presunto infractor La patrulla Coloca sus estacionarias Y con el dispositivo electrónico Se enfoca Al presunto infractor Y decide Imponer la orden De comparento Con base A la infracción Y a la evidencia Detectada La patrulla Estará a las 24 horas O 7 días de la semana De ti depende Que no te cojan Mal parqueado Transcar Tiene la solución A sus necesidades De transporte Buses Bucetas Bans Camionetas Servicio especial A todo el país Con conductores Profesionales Solicite su vehículo Hoy Transcar Desde 1996 La empresa De servicio especial De transporte Líder en el Cesar Transcar Transcar Movilizamos Felicidad DFSK Megacomercial Un universo comercial Distribuidor autorizado Ophthalmo Piñeres Es una clínica especializada En oftalmología Apoyada con un talento humano Con alto conocimiento Y avanzada tecnología En la clínica Ophthalmo Piñeres Estamos ofreciendo El servicio De subespecialidad En retina y vitrio Subespecialidad En glaucoma Subespecialidad En segmento anterior Y cornea Subespecialidad En oculoplastia Reserva tu cita Al call center 605-589-4044 Ophthalmo Piñeres Clínica Ophthalmológica Retina y vitrio El centro naturista Donde Jaime Ofrece productos De alta confiabilidad De laboratorios Americanos Y nacionales Tenemos ofertas Y descuentos En multivitamínicos Desparasitantes Promoción de colágeno Además Alimentos 100% integrales Cuide su salud Centro naturista Donde Jaime Estamos ubicados En la calle 16A Número 870 Entre octava y novena Optica Valledupar Ofrece servicios Especializados En optometría El doctor Ricardo López Optometra De la Universidad De La Salle Con 14 años De experiencia Te atiende Con sus 12 sedes Del barrio Obrero Y el centro comercial Los Mayales Agenda tu cita Para tu examen Computerizado Lentes Y monturas Con diseños Exclusivos En Optica Valledupar El doctor Ricardo López Brinda calidad Y buen servicio Inicia el año Con Portátil Nuevo Regresa a clases Con Supermercado Mi Futuro Gánate uno De los 5 Computadores Portátiles Que tenemos para ti Acércate a nuestro Punto de Información Registra tus datos Y por compras Superiores A 40.000 pesos Participa En nuestro sorteo Válido para cualquier Producto del supermercado Y recuerda Dar tus datos En caja Para que el sistema Arroje tus boletos Y puedas participar En el corazón De Valledupar Donde la tradición Y la modernidad Se encuentran Hay un lugar Que va mucho más allá De tus expectativas En Mayales Plaza Comercial La experiencia de compra Cobra vida Ven y encuéntralo todo En un solo lugar Porque aquí Valoramos tu fidelidad Y queremos que cada momento Sea especial Para ti Aducesar Trabaja diariamente Por el fortalecimiento De la educación pública Preparando a las nuevas generaciones De cesarenses Gracias A nuestros docentes Aducesar Vela por la defensa De los docentes Vive la fiebre del fútbol Con fanáticos Betplay Participa y gánate Una de las camisetas Originales De equipos de fútbol Que Supergiros Cesar Trae para ti Depositando las colillas De tus recargas Betplay Mayores o iguales A 10 mil pesos En los buzones De los puntos de venta De Supergiros Autorizados De acuerdo a lo consignado En el artículo 33 Del código de comercio Es un deber de todo comerciante Realizar la renovación De su matrícula mercantil El incumplimiento De dicha obligación De acuerdo con lo dispuesto En el artículo 30 De la ley 1727 Del 2014 Acarrea sanciones Para el comerciante Hasta de 17 salarios Mínimos mensuales Legales vigentes Que impone La superintendencia De sociedades Por eso Desde la Cámara De Comercio De Valledupar Para el Valle del Río Cesar Queremos invitarlos A evitar sanciones Y a cumplir Con sus obligaciones Mercantiles José Antonio Redondo Nos trae La información deportiva A esta hora En nuestra sección RTA Sport Muy buenas noches José Antonio Hola que tal Ubaldo Buenas noches Y a todos Bienvenidos A la información deportiva Sigue la participación De los equipos colombianos En los torneos internacionales Hoy el turno es De Millonarios Y Medellín Esta noche Los equipos colombianos Millonarios Y Deportivo Independiente Medellín Tendrán acción En los torneos Continentales De la Comebol En el grupo E De la Copa Libertadores El Club Millonarios Visita en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Chile A Palestino El equipo Embajador es tercero Con un punto Seguido de su rival De la jornada Que es último Sin somar puntos aún En la otra mitad De la gloria El turno es para Independiente Medellín Que reciben El Atanasio Girardot A defensa y justicia Por el grupo A Que es liderado Por Always Ready Con cuatro puntos Igual que el equipo Argentino Seguido por el Rojo Seguido por el Rojo de la Montaña Que es tercero Con tres unidades Millonarios y Medellín También tienen la mirada Puesta en la clasificación A los cuadrangulares Finales del torneo local Los de Bogotá Son sexto Con veintiocho puntos Y un empate Le aseguraría su paso A la siguiente fase Por su parte Medellín es noveno Con veintiséis unidades Y debe ganar Y esperar resultados Para meterse Entre los mejores ocho De la liga Bueno y ayer Se le dieron Todos los resultados Al Junior de Barranquilla Para que continúe Líder en su grupo Con cinco unidades Y cambiando un poco De tema Colombia Clasifica por primera vez En el canotaje En los Juegos Olímpicos Manuela Gómez Hace historia Al asegurar La primera clasificación Del canotaje colombiano A los Juegos Olímpicos El veinticuatro de abril En el campeonato Panamericano Y clasificatorio olímpico De canotaje En Sarazota Gómez obtuvo La medalla de plata En la competencia De C1 200 metros Femenino La verdad es que Fue una carrera Demasiado loca No puedo escribir Todo lo que se entiende En ese trayecto Pero solo iba Buscando esa clasificación En Juegos Olímpicos Y cuando la cruce la meta No sé Sentía algo increíble Este logro La posicionó Detrás de la brasileña Valdeniz Conceizao Quien se llevó el oro Y delante de la mexicana Nicole Guzmán Completando así el podio Este hito No solo marca Un momento histórico Para el canotaje colombiano Sino que también Resalta la importancia De las competencias Individuales En este deporte Para la obtención De plazas olímpicas Apuesto que Nacional Se quedó sin opciones De avanzar Y Tolima ya aseguró Su primer lugar Y el punto invisible Para la siguiente ronda El domingo será La jornada emocionante Millonarios Junior Y Once Calda Que son sexto Séptimo y octavo Respectivamente Todos con 28 puntos Dependen de sí mismo Para quedarse Con este selectivo grupo Con el empate Todos avanzarían Sin embargo Junior Es el único Que juega fuera de casa Ante el Deportivo Cali Que está urgido De una victoria Por el tema del descenso Debajo de los ocho Está Independiente Medellín Con una mínima posibilidad De ingresar a los cuadrangulares Necesita ganar El último partido En su visita en Vigado Y espera que Millonarios Once Caldas O Junior Pierdan Los partidos Que definen Los clasificados Se jugarán Este domingo 28 de abril A partir de las 5 de la tarde Y esta es toda La información deportiva Obaldo Siga usted En la casa de la abuela Con más información José Antonio Muchísimas gracias Siga disfrutando Su cumpleaños Que Dios lo bendiga Y que vengan Muchísimos años Más de vida Con esta información Terminamos Esta emisión De RT Noticias Muy buenas noches Siga 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 Siga